Noche yo vengo a verte, noche por noche te vengo a ver Cuando solita tú estés solita, pa' mí solito te vengo a ver Noche por noche yo vengo a verte, noche por noche te vengo a ver Cuando solita tú estés solita, pa' mí solito te vengo a ver Llegó a la esquina, aquí en la esquina, donde un buen día te conocí A unos pasitos está tu casa, donde impaciente esperas por mí Tú abres los brazos pa' recibirme, los brazos míos se abren también Y así junticos, los dos junticos, vemos llegar el amanecer Las horas pasan, se van, se alejan, caigo en tus brazos y vuelvo a ver Que lo que pasa entre dos amantes, tan solo el cielo puede saber Allá a lo lejos, en la distancia, San Trista y Gallo se oye cantar Y un insurgente reloj que tiene, me dice que ya me he de marchar Noche por noche yo vengo a verte, noche por noche te vengo a ver Cuando solita tú estés solita, pa' mí solito te vengo a ver ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Gájala para que vea cómo quedó!